hola qué tal amigos el capítulo de hoy estará súper interesante así que te invito a que te quedes hasta el final de este vídeo antes de empezar quiero recordarte suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones sin más preámbulo empecemos siguen las interrogantes helen le dice a mahir que los dos se enamoraron de personas del mismo pueblo rayi es muy amable con la amiga de asie y sahide no le gusta para nada meral le sonríe y podemos ver que sahide se pone muy celosa cuando están a solas nedrid le pregunta a helen cómo va todo con se mal podemos ver que ella responde que todo está como siempre que está muy bien nedrid le dice en realidad en antalia tenías una vida mejor me parece si yo fuera tú cogiera a mi marido y a mi hijo y volvería allí ella le responde que ya te has cansado de nosotros mamá ella le dice no cómo crees eso soy tu madre y me preocupo por tu felicidad ella le dice haces unas preguntas raras sabes algo que no sepa ella responde que no es eso que en la casa siempre hay discusiones y con mahir siempre hay una atención sólo es eso en ese momento llega sahide y habla mal de la amiga de meral así y meral están en la habitación hablando podemos ver que meral le explica que se va a quedar en estambul porque tiene un familiar que tiene una peluquería muy grande y le hará una entrevista de trabajo si no funciona pues buscará otra cosa en ese momento entra mahir y le ofrece quedarse a dormir pero ella le dice que no puede porque tiene una entrevista mañana él le dice que está bien que le dirá a nesmi para que la lleve cuando él sale meral le dice así que a mahir se le nota que es una buena persona ella le dice si la verdad es una buena gente no sé qué iba a hacer sin él ya mal está en su habitación y ugur abre la puerta y le pregunta si puede entrar él le dice que si ya mal le dice que sí y podemos ver que el niño le pregunta cómo se siente él responde que bien y ugur le dice que cuido bien de admit al final le da un amuleto de la suerte para que lo proteja se va y yemal queda muy triste meral se despide de los niños y de así y en ese momento entra yemal y nergis le pregunta si lo puede ayudar en algo meral le dice a ese no le des ni agua a nergis no tienes que ayudar a un hombre que los abandonó no lo merece así manda a nergis a la habitación con ugur y yemal le da la mano a meral ella le dice no te daría la mano ni en sueños creo que es mejor que sigamos pensando que ni nos conocemos se despide de así y le dice saluda a mahir de mi parte de acuerdo hasta pronto cuando así ese iba yemal le da las buenas noches y ella también a él gulzun está llorando porque aliyan se irá meral está afuera esperando a nesmi y en ese momento sale raji le pregunta si tiene frío y le ofrece su camiseta podemos ver que ella le dice que no es necesario que ya nesmi está por llegar en ese momento llega nesmi y le dice que no encontraba las llaves y le da las buenas noches a raji raji le da las buenas noches a meral y podemos ver que ella le dice gracias igualmente cuando raji entra sahide le pregunta por qué estaba hablando con esa mujer él le dice que sólo se despidió de ella sahide se pone celosa y él le dice que sólo actuaba como siempre le dice tengo algo importante que decirle a todos ella le dice que se lo diga él le dice que mañana lo contará todo que mahir será descubierto ella le dice que le cuente y él lo hace aliyan se despide de su familia y en el último momento llega y la y la y se despide de él le da un abrazo y sahide los ve de lejos nedrid le dice que ya no se quejen más porque sólo se están despidiendo y él ya se irá ella le dice que ojalá y todos se vayan al igual que él nesmi llega y les dice se ha ido ya ojalá y que le vaya bien eminette le da las gracias y luego de todos irse nesmi dice que la princesita ahora está sin aliyan para que no los interrumpa y así termina el resumen de la primera parte del capítulo 30 será hasta la próxima 14 15 15 15 16 20 Gracias.